Ok, haz un recordadillo en el WhatsApp. Ah, exacto. Y empieza la grabación, pues. Yo creo que Amelia ya no demora en conectarse. Inicia. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del día de hoy de la mesa de agua, a la última sesión de la mesa de agua para ver temas de carácter natural, nacional de agua. Vamos a dar cinco minutos para la incorporación de los comisionados e iniciar con la temática el día de hoy. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola, Amelia. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Y usted? Súper. Bien, gracias. Adiós. Listo para el fin de semana ya. Ay, gracias a Dios. Qué semana más complicada. Sí, ha sido complicada. Eso es cierto. Bien. Eso es muy cierto. Pero bueno, ya estamos acabando. Vamos a esperar la incorporación del ingeniero Cerrut. De hecho, esta sesión va a ser bastante corta. Vamos a darle lectura a los acuerdos que quedan para la validación de ustedes y con esto damos ya por finalizado el trabajo. Nos quedaron más o menos 600 aportes sin poder procesar. Yo los revisé, se los voy a mandar por correo. Creo que eran todos los que quedaban los que terminé de revisar. ¿Usted hizo más para el día de hoy? Ajá. Ah, o sea, usted completó el Excel. Sí, es que no tuve tiempo de mandárselo. Me acabo de acordar que no lo mandé al correo. Ya lo voy a mandar. Este, Amelia, una pregunta. El documento lo podemos enviar hasta el martes, ¿verdad? No sé. Yo creo que me revisen todo lo que hay ahí y me lo mandan y cuando lo termino hoy, los pongo todos. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Pues como ella terminó el Excel, tan pronto cerro la sesión voy a procesar esos y te los mando de una vez para que los incorpores. Y ya con eso ya terminamos. Si lo puedes unir a los que me enviaste hoy para que ya quede todo un solo o vas a mandarme esos aparte. ¿Cómo los prefieres? Bueno, no me molestaría aparte. Aparte. Dale, te los mando a un archivo aparte. Entonces yo voy a trabajar, empezar con ese que me enviaste hace un rato. Sí. Y entonces cuando tengas listo los otros me los mandas para poder enviarlo hoy mismo. Voy a tratar de hacerlo de una vez hoy para que salga temprano. Ok. Eso me debe demorar como una hora, a lo mucho hora y media. No más de eso. Porque no sé si la ingeniera me corrige, pero más o menos el 65, quizás 70 por ciento de los aportes se van en blanco. Los que tienen color son el otro restante 30 por ciento en diferentes categorías. Es así, ¿verdad, ingeniera? No sé si me escuchó. Pero tú me estás enviando los que están con color, o sea, los que sí iba para agua y para alcantarillado. Mira, para que los puedas identificar, cuando tú abres el consolidado, tú te vas al final de cada categoría y los dejé con colores. Tuviste que arriba están todos, yo les había quitado el color, estaban todos sin color, todos estaban sin color. Y los nuevos, la incorporación de los nuevos que te envío hoy, les dejé a propósito el color, que si verde, que si rojo, amarillo, etcétera, para que tú sepas que esos son los nuevos. La verdad es que no lo he mirado, no sé qué tan complicado o fácil está de manejar. No lo he visto porque me lo enviaste hace poco. Realmente está igual que el anterior, es la misma cosa, nada más que, lo único que hice es que los anteriores, los viejos, cuando yo te los había mandado en el consolidado, no tenían color. Era un Excel plano sin colores y la incorporación de los nuevos, simplemente les dejé el color que tenía. O sea, si el aporte era rojo y estaba en tanque de agua, ahí lo vas a ver al final en color rojo. O sea, no le quité el color, lo dejé a propósito para que tú supieras, ah, ese de los nuevos y listo. Entonces, ahora te voy a mandar el otro con, solamente con, que sería del 1501 al 2100, 114 creo que es, algo así. Eh, del que hacen falta. Y yo creo que con eso ya, wow, completamos el 100%. Ya se lo mandé, se lo acabé de mandar a su correo. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el 100% entonces, llegó hasta el final. Eh, sí. Sí, creo que eran, eh. 2114 creo que era. Sí, por ahí. Sí. Bueno, mis felicitaciones. Y estoy sorprendido. Yo, yo, yo había hecho el cuadro de avance y habíamos quedado en 74%. Entonces, yo le, yo le comentaba a Renan, yo le decía, bueno, digamos al 100% en Darien y digamos al 74% en temas nacionales. Sí, pues la verdad que avanzamos porque otras mesas no lo hicieron, pero es como una, es como una C menos. Y lamentablemente yo no lo puedo hacer, lo tienen que hacer los comisionados porque esa es la regla. Entonces, eh, vamos a quedar ahí, pues, entonces que vamos a quedar con el 74% de avance. Pero con lo que usted acaba de decir y me acaba de hacer, vamos a completar el 100%. Entonces, eso es fantástico. Eh, y le agradezco mucho. De verdad que sí. Eh, no sé cuántas mesas han logrado hacer esto, pero nosotros lo hicimos. Y la verdad que estoy muy agradecido y muy complacido de que eso haya ocurrido así. Así que al finalizar esta sesión vamos a, eh, a procesar esos que usted marcó de una vez. Y, este, vamos entonces a, a, se lo voy a pasar a mi compañera para que ella incorpore los códigos válidos en el documento que se va a entregar, final, que es este mismo que está en pantalla. Y, eh, y ya con eso terminamos. Yo no voy a, yo voy a cerrar la sesión de hoy, pero no me voy a despedir al 100% porque, eh, en teoría tenemos una sesión el día martes. Hoy nos dijeron que es probable que la sesión del martes no se dé, pero no quiero, eh, ser, eh, definitivo radical diciendo que ya no hay más y de luego, eh, los pongo a ustedes en corredera de luna y que no, si hay algo el martes. Entonces, prefiero mejor que esperemos hasta el, al mismo lunes en la tarde o el martes en la mañana para que me den la confirmación oficial de que si hay o no hay sesión el día martes. Realmente, para el martes no tendríamos, eh, trabajo, eh, que hacer como tal, este, sino más bien, eh, podría hacer algo protocolar. Entonces, ayer hubo un acto de clausura por parte de la coordinadora general del PNUD de este proyecto. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de conectarse. Sí, 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 yo estuve con el licenciado Roberti, nos conectamos, eh, un poquito tarde, ya había empezado, pero sí, sí, nos conectamos. ¿Lograron ver el video de la expresidenta Bachelet? Bueno, el video, no, ya cuando nos conectamos, ella estaba hablando, ella estaba dando el agradecimiento, ya. Bueno, yo tengo el video, lo podemos pasar ahora, eh, para que ustedes lo puedan mirar. Eh, no es un video largo, pero sí, eh, recoge un poco del, del trabajo que se hizo, pues, a nivel nacional. Y del esfuerzo, más que todo, que se desarrolló para, para que esta iniciativa, pues, pueda culminar. La fase que viene es una fase intermedia, pero importante, porque van a tomar todo lo que hicimos nosotros, por lo menos las cuatro mesas de agua a nivel nacional, van a tomar todas estas ideas y las van a condensar en un documento único, que es el que al final, pues, entonces se va a entregar el día del Bicentenario, el 28 de noviembre, al presidente. Para que sea utilizado para temas de política de Estado. Así que, ahí está el esfuerzo de todos nosotros. Eh, Renan, amo un favor, mándale, por favor, un WhatsApp al ingeniero Cerrut, a ver si, si va a poder conectarse a tiempo. Eh, para entonces dar inicio a la lectura, y luego entonces, eh, al video, vamos a presentar el video. Eh, y ya, y entonces terminamos por el día de hoy. Hoy va a ser la sesión bastante corta. Entonces, nosotros vamos a, 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 a usar el tiempo, mi compañero y yo, para avanzar con los, con los códigos que nos hacen falta del documento. Y, vamos a tratar de enviar el documento ya mismo, el día de hoy, ya para, para concluir, ¿no? Y la verdad, nuevamente reitero, mi agradecimiento a usted, ingeniera, por, por el compromiso. Y, la verdad que fue una, una grata sorpresa. Yo, yo, ya yo me había resignado a mi 74%. No, nada, con gusto. Pero sí, yo creo que, si lo logramos, pues, fantástico. La verdad que, muy agradecido. Así que, ¿qué? No te ha contestado, Renan. Eh, le estoy chateando. Ajá. Muy bien. Renan, ¿tú tienes el, el video de, de la presentación de ayer, o te lo paso para que lo puedas proyectar? Eh, pues, por favor, pásenme. Ok, bye, Praya. Unta,chat,fed록ajer. E un, el video de, de laifikación de ayer, o te lo paso para que lo pueda decir. Mm. Bien. Y, de la creación. 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 Y, de la creaciónmersa que estamos en el, oto maintainsa. Y, de la creación se City, en el que te familiarizamos. Muy bien, vamos a dar lectura al primer acuerdo. Renan, fíjate si puedes agrandar eso tanto como puedas, por favor, para darle lectura al primer acuerdo y validarlo entonces con la ingeniera Natacha. Mientras miramos si el ingeniero Zeru se puede conectar. Aunque estos recuerdos él ya los conoce, queríamos validarlo una segunda vez, pero vamos a avanzar con esto. Me avisa Renan si puedes agrandar un poco más eso, por favor. Ponle un tamaño de letra, ese es 11, ponle como, no sé, como 15, 20, algo así. Lo más grande que se pueda a esa celda. Sí, denme un segundo. Ajá, gracias. 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 Y. Usted quedó en la 1500, ¿verdad? 1501, si mal no recuerdo. 1501 o sea hay que darle a la 1502 en adelante ok 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 no has tenido respuesta todo bien ok vamos a empezar entonces con la lectura vamos a empezar con la lectura voy a leer para su validación ok dice en la provincia de Darien las plantas potabilizadoras actualmente administradas por el IDAN presentan deficiencia en su capacidad operación y cobertura ya que el suministro no es continuo y no abastece la demanda actual requerida para la zona eso como formulación de problemas que se hizo la comisión técnica regional oriental de agua acuerda diagnóstico integral de todas las eventualidades que afectan el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de la provincia de Darien implementando un plan de operación y mantenimiento preventivo y correctivo eficiente que abarque todos los aspectos identificados en el mismo hay algo más abajo Renan ese es todo ese es todo verdad Renan más abajo no hay nada no ok muévete por favor hacia la derecha esa misma columna hacia la derecha ajá ok tuvo dos likes o sea dos personas le gustó cero es que no hubo dislikes en ese sentido o sea que no hubo objeciones de ningún tipo y le pregunto entonces a la comisionada si está de acuerdo con el planteamiento si estoy de acuerdo muy bien gracias vamos al siguiente Renan en la siguiente fila en la fila 9 ok fíjate si lo puedes agrandar un poquito muy bien dice existe una infraestructura colapsada en los sistemas de alcantarillado lo que causa desbordes de aguas negras por la falta de mantenimiento aunado al escaso tratamiento que se le da a las mismas provocando la contaminación en el ambiente en perjuicio de la población de las áreas urbanas del país la comisión temática regional oriental de agua acuerda establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en el IDAN para los sistemas de alcantarillado de las áreas urbanas del país dotándolo de mayor presupuesto para poder contar con los recursos como mano de obra calificada y equipos de trabajo mantener una supervisión efectiva sobre el cumplimiento de las normas de construcción y manejo de desechos aplicando las sanciones que la ley establece para las empresas constructoras empresas privadas y población en general en los casos que incumplan con las buenas prácticas ambientales al momento de ejecutar obras de construcción y desechar materiales en los alcantarillados sanitarios y pluviales de igual manera con las empresas transportistas que incumplan con las normas de pesos y dimensiones al circular por el país provocando daños en las tuberías de los sistemas de alcantarillado construcción en el IDAN de un laboratorio de aguas residuales para el monitoreo de las descargas y la caracterización de las aguas residuales en las redes de alcantarillado de la institución y el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales eso es todo renan perdón aguas residuales IPTAR cumpliendo con las normas COPANIT 39-2000 35-2019 y 47-2000 establecer una tarifa que esté acorde con las necesidades actuales y futuras del sistema de alcantarillado que administra el IDAN eso es todo renan si muy bien entonces este esta esta conclusión de la mesa tuvo uno un like una persona le gustó cero dislikes al lado o sea a nadie nadie ospetó y ahí dice abierto pero realmente ya está cerrado este documento ya tiene más de una semana así que ya este aporte también fue cerrado y le pregunto entonces a la comisionada presente si está de acuerdo con el planteamiento de la mesa si estoy de acuerdo gracias vámonos entonces al último renan agrandame eso por favor ok yo creo que ajá ahí empieza ¿no? dice el acceso al agua potable no llega de manera continua a toda la población panameña en ocasiones el suministro del vital líquido se da de manera intermitente por falta de cobertura de las redes de distribución debido al crecimiento exponencial de la población este crecimiento y la falta de concientización afecta a los ríos y quebradas que son usados como fuente de agua cruda ya que muchos de ellos se mantienen contaminados o afectados por el cambio climático climático la comisión temática regional oriental de agua acuerda ordenamiento como instrumento de planificación en función del crecimiento territorial del país demográfico manejo del uso del suelo actividades económicas culturales urbanísticas e industriales que definan las necesidades que sustenten la intervención de futuros proyectos de inversión de acueductos eficientes en corto mediano y largo plazo que garanticen las condiciones de acceso a agua potable para la población y a su vez promuevan el desarrollo económico y turístico del país súbelo por favor un poquito implementar mecanismos de integración transversal interinstitucional e intersectorial para que los proyectos en infraestructura y o inversión afecten lo menos posible o minimicen el impacto de estas iniciativas en los servicios públicos y privados básicos que se prestan a la ciudadanía mejorar las condiciones de infraestructura de los componentes de los sistemas de acueductos toma de agua potabilizadora tanques de almacenamiento redes de distribución administradas por el IDAN y de los acueductos rurales a través de un plan de seguridad de agua el PSA proporcionado los recursos financieros y personal idóneo para poder ofrecer un servicio continuo a la población implementar y promover un sistema de educación ambiental continuo en todos los niveles de toda la población del país a fin de incentivar a que la ciudadanía cuide proteja y conserve las fuentes hídricas e impulsar convenios entre el MINSA el IDAN y el Ministerio de Ambiente como estrategia de integración entre acueductos urbanos y rurales muy bien Fernan hacia la derecha por favor este esta conclusión de la mesa pues no tuvo comentarios de ningún tipo ni buenos ni malos tiene cero en ambas columnas el estado dice abierto pero es cerrado también porque ya pasó más de una semana y entonces le pregunto a la ingeniera Natasha si está de acuerdo con el planteamiento si estoy de acuerdo fantástico entonces con esto damos por finalizada la validación de todos los acuerdos de mesa que esta mesa pues logró entre la región oriental de Darien y comarcas y los temas nacionales que también pudimos observar cabe destacar que existen algunos aportes que están siendo incorporados al documento final a través de sus códigos que fueron procesados por la ingeniera Natasha en su calidad comisionada pero que guardan directa relación con los problemas de tercer nivel que hemos nosotros definido es decir que cada uno de esos aportes será clasificado dentro de la categoría que corresponde y no se observaron aportes relacionados a la temática principal de agua que estén fuera de esas categorías eso es importante también decirlo ¿no? entonces Renan ¿tienes listo el video para proyectarlo? vamos a ver el video entonces y luego del video entonces ya las conclusiones finales porque entiendo que algunos algunos de ustedes tienen sesión a continuación de este este espacio muy simbólico y muy significativo para para reunirme con ustedes directamente a través de esta virtualidad y tener este contacto pero primero que nada muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en estos minutos a continuación realmente con con mucha emoción y gran y una profunda gratitud he querido hacer un alto en el camino ante la proximidad de lo que estamos por concluir en los próximos días o en las próximas semanas y media y que iniciamos el pasado 11 de mayo con las instalaciones de 44 comisiones regionales temáticas en todo el territorio anunciada en conferencia de prensa virtual el 13 de mayo y donde participaron algunos de ustedes particularmente los actores de ese momento los facilitadores los relatores los coordinadores regionales los administradores de entorno virtual y los miembros del consejo consultivo del pacto bicentenario cerrando brechas que también nos acompañan en esta sesión de hoy hoy en la tarde y quiero ser un alto en el camino porque creo que es necesario honrar es necesario celebrar junto a ustedes lo que está por concluir en algunos días como ya les dije porque se marca un nuevo hito de este proceso del pacto bicentenario cerrando brechas y por ello he considerado oportuno iniciar este encuentro con ustedes compartiendo las palabras de la expresidenta de Chile y alta comisionada de los derechos humanos la señora Michelle Bachelet queridas amigas queridos amigos de Panamá quiero celebrar el camino que han tomado como país quiero celebrar que estén aprovechando el bicentenario de su independencia para ir más lejos para mirar el mañana y construir el pacto bicentenario cerrando brechas es un buen ejemplo de los aprendizajes que están haciendo muchas democracias ha quedado claro que ya no basta con buenas políticas públicas para asegurar bienestar y progreso nuestra gente pide además inclusión pide reconocimiento pide ser parte de cualquier avance conjunto lo que están haciendo en Panamá puede considerarse un ejemplo para muchas otras naciones es un proceso con alta participación pero además está conseguido de abajo hacia arriba desde los ciudadanos y sus organizaciones hacia las instituciones del Estado tienen ustedes una gran oportunidad en sus manos cuando miramos el panorama global vemos con preocupación que en muchos lugares las instituciones democráticas son cuestionadas por alejarse de las necesidades concretas de las personas así han surgido revueltas sociales o experimentos autoritarios sabemos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia allí la vida es de lo cual la democracia debe perfeccionarse debe renovarse debe ser capaz de reconstruir los vínculos entre sociedad y Estado esa es la oportunidad que ustedes tienen diría que es casi un privilegio en Panamá pueden abordar los desafíos de la democracia de frente con paz social de manera dialogante con argumentos y propuestas con tiempo y sin apuros los aliento a que tomen esta oportunidad en sus manos a que asumen su responsabilidad ciudadana con la democracia y el desarrollo de Panamá sé que no es una tarea fácil pero es importante que sepa que en esa tarea no están solos ni están caminando a oscuras cuentan con la inspiración de una lucha de siglos que ha permitido que contemos con un sistema de derechos humanos con valores acuerdos y experiencias internacionales que los han ido completando los derechos humanos ponen la dignidad de cada persona a la convivencia pacífica a la igualdad de género a la valoración y respeto de las diversas identidades al cuidado del medio ambiente en el centro de la idea del desarrollo no hay pues bienestar sin reconocimiento respeto y promoción de los derechos humanos ese ha de ser el norte pero también el compromiso que motive la participación social las invito a todas y todos a aprovechar las oportunidades que brinda el pacto bicentenario cerrando brechas a expandir el horizonte mediante la mirada y el lenguaje de los derechos humanos y a seguir vigilantes las nuevas etapas del proceso del pacto para asegurar que las voces y las propuestas de todos ustedes sean oídas y transformadas en acciones efectivas un gran abrazo y un afecto para Panamá y su gente bueno muchísimas gracias sin duda a la señora Bachelet y hemos expresado así nuestra gratitud hacia ella he querido compartir este breve momento con ella y con ustedes porque es importante escuchar esas palabras cargadas de optimismo es importante escuchar ese espíritu de celebración por lo que hemos sido capaces de hacer como panameños y escucharla sin duda alguna me motiva y espero les haya motivado a cada uno de ustedes nos llena de mucho orgullo también y por ello he querido tener esos minutos para compartir con ustedes en este momento en donde hemos querido hacer un alto para marcar y cerrar un hito importante en este proceso del pacto bicentenario y ustedes sin duda son parte de este proceso inédito y lo han sido porque en efecto esos más de 186 mil ciudadanos hicieron sus aportes en Ágora encontraron en cada uno de ustedes unos fieles custodios y promotores de sus voces y aspiraciones y junto a ellos ustedes van escribiendo en efecto el guión para un mejor futuro esa decisión de construir de abajo hacia arriba ha demostrado que una democracia participativa es posible y que ello se da en la medida en que se transfiera al ciudadano el proponer el diseño de esa hoja de ruta de futuro y si en efecto junto a ustedes hemos asumido juntos la responsabilidad ciudadana con la democracia y con el desarrollo de Panamá como nos salude la señora Bachelet esta tercera fase que en algunos días terminará ha representado un gran esfuerzo traducido en más de 40 sesiones de trabajo sesiones de trabajo que han sido posibles superando dificultades en términos de conectividad por las instancias en las que operan algunos actores como ha sido el caso de los comisionados de la región oriental han sido sesiones que han sido posibles superando las propias brechas en algunas regiones como en las áreas occidental y en los comar y ha sido posible porque compitiendo en tiempo con la necesidad de atender por actores institucionales territoriales la situación sanitaria y económica en sus respectivas regiones aún así hemos sido testigos y orientadores de un debate de altura de discusiones interesantes de respeto y compromiso todas las propuestas han sido analizadas honrando así la confianza depositada en cada uno de ustedes en la consideración de cada aporte depositado en la plataforma de Ágola y lo han hecho con un alto nivel de compromiso y entusiasmo para repensar precisamente el desarrollo del país desde la realidad de los territorios y gracias a ellos ninguna voz ni la del ciudadano en la primera fase ni de los territorios en esta fase quedó sin ser escuchada hemos sido testigos también y admiramos el espíritu de civismo incuestionado y estamos conscientes que han dedicado muchas horas de manera voluntaria sin cafecitos sin coffee breaks ni almuerzo en horarios acordados en sesiones extraordinarias y tareas en casa para muchos de ustedes en algunas de las distintas regiones con sincero agradecimiento y aprecio en nombre del consejo consultivo y del equipo que acompaña este proceso agradecemos genuinamente el compromiso y entusiasmo de cada comisionado en estas 44 comisiones regionales temáticas ustedes representan actores claves en sus procesos aquí hay tomadores de decisiones locales hay empresarios y productores academia partidos y una gran pluralidad de asociaciones fundaciones y organizaciones locales gracias por tantas lecciones aprendidas por ser parte de este inédito proceso y sobre todo por esa dosis de humildad que exigió el despojarse del pensamiento propio para pensar como el otro valorarlo y comprenderlo al revisar esos miles de propuestas que ustedes recibieron en su momento agradezco también el derroche de talento las buenas prácticas y el buen espíritu de todo el equipo humano alrededor de las comisiones regionales temáticas me refiero a los facilitadores a los relatores a los administradores del entorno virtual a los observadores a los coordinadores regionales y a todos los miembros del equipo que han acompañado hasta este momento este gran esfuerzo así como a todos nuestros aliados no solamente nacionales sino también internacionales pero en particular quiero destacar el agradecimiento a los 44 facilitadores y a los 44 relatores a quienes agradecemos la dedicación el compromiso el haber sido guía y el tiempo que dedicaron a preparar cada sesión y la manera en que supieron conducir el día a día este esfuerzo tan inédito agradezco también con sentida admiración y respeto el liderazgo y compromiso de esos cuatro coordinadores regionales María Elisa Tribal Fernando Lara Danubia Alar y Caterin Caballero por la extraordinaria coordinación del proceso en las respectivas regiones por las innovaciones que desarrollaron y por ese espíritu de equipo que fue fundamental para conducir el proceso en su conjunto y sin duda alguna agradezco a tres personas sin las cuales no hubiera sido posible lograr haber llegado a este punto me refiero a los doctores Stanley Muchet al doctor Ricardo Córdoba y a Carlos Rodríguez por guiar metodológicamente este proceso diría yo con dos cosas muy importantes con sabiduría y acierto para que haya sido posible obtener resultados que se traducen hoy en más de mil doscientos acuerdos regionales producto del esfuerzo de ustedes de todos los equipos humanos alrededor y en su conjunto de todos los que estamos en este proceso del pacto de centenar pero el pacto no termina porque terminaron las comisiones regionales hemos puesto en sus manos la capacidad de construir el futuro ahora corresponde darle vida porque esos acuerdos les pertenecen a cada uno de ustedes y los que quieren una buena política sabrán escuchar esos acuerdos y sabrán escuchar lo que dicen los palabras por ende yo quiero cerrar este mensaje de gratitud invitándoles exhortándonos animándoles a fortalecer la política con más y mejor debate ciudadano y desde los consensos que acordaron los invito a hablar sobre estos acuerdos en la radio en los gobiernos locales con sus alcaldes y gobernadores en sus comunidades en las universidades en los grupos cívicos en las cooperativas en fin en los distintos espacios de la vida pública porque para que esa democracia participativa se sienda trascienda el pacto y la hagamos viva necesitamos ejercer esa ciudadanía que trascienda más allá del pacto licentenado muchísimas gracias por estos breves minutos pero muy sentidos minutos de todo el equipo del pacto del bicentenario les deseamos una extraordinaria jornada en el tiempo que queda por cerrar esa última fase de las comisiones regionales temáticas y nuevamente nuestra gratitud y agradecimiento por haberse sumado a este gran esfuerzo inédito de país muchísimas gracias ya volvemos bueno entiendo que el ingeniero Cerrut acaba de escribir en el grupo que lo esperemos que va quiere ingresar aquí está vamos a darle entrada ingeniero Cerrut buenas tardes nos escucha ingeniero Cerrut nos escucha buenas tardes buenas tardes ¿cómo está ingeniero? bien bien disculpen que estaba en una pequeña reunión con el director sí exactamente estaba conversando sobre este tema entre los puntos sí exacto ¿qué tal? hoy en la mañana terminó la del área metropolitana ¿qué tal? transímica ajá y me están compartiendo los resultados de eso ahora es bueno que díganme una cosa los resultados de la mesa de esa mesa con los de nosotros guardan concordancia se complementan bien ¿nos puede avanzar algo de eso? bueno me mandaron el documento ellos están proponiendo la el ministerio del agua ajá nosotros nosotros dentro de una de las propuestas también sugerimos elevar el nivel del instituto a un ente gubernamental con más recursos y con autonomía y con una mejor estructura yo creo que es lo mismo hola ingeniero ¿nos escucha? parece que tiene dificultades ingeniera natacha ¿está presente? sí sí estoy presente bueno mire a manera de cierre me gustaría pues primero usted y luego el ingeniero si la tecnología se lo permite porque yo creo que tiene dificultades sus impresiones finales del proyecto como tal y de los avances que se lograron en la mesa por parte suya que usted representa en este momento la institución bueno ya ya escuchó de parte del ingeniero pues que también hay propuestas de elevar a nivel ministerial el instituto y pues también quisiera pues conocer la opinión de ustedes por relación a ese tema y la impresión general de la experiencia dentro del proyecto eh escucha como tal adelante ingeniera ¿me escucha? sí ingeniero lo escuchamos hola creo que él tiene dificultades adelante adelante ingeniera vamos a escucharlo bueno partiendo pues de agradecimiento por la oportunidad una valiosa experiencia para mí eh bastante fuera de mi zona de confort otra otra otro enfoque totalmente diferente a a la experiencia que tengo pero eh no es lejos es simplemente desde otro punto de vista eh así que pues muy complacida por haber aportado mis conocimientos y que haya haya servido eh para plasmar las ideas dentro de este documento y haber abarcado eh territorio nacional y harían que que lejos de de un tema de de agua que era lo que nos competía pues tiene muchas falencias en diferentes aspectos y es una una provincia que que necesita un empuje para que no esté tan sosagada eh tan tan apartada del resto de todas las necesidades que pueda tener eh y lo que compartió el ingeniero pues sí es una realidad que que grita a voces por sí sola eh la institución pues necesita eh necesita diversas cosas que no se las permite a nivel estructural como estamos entonces sí necesitamos eh transformación un poco más allá eh que nos permita tanto recurso personal calificado personal idóneo así como roles y responsabilidades porque seguimos siendo ofreciendo un servicio y y la misión y visión de la institución es ofrecer un servicio de calidad eh pero para eso pues también tenemos que tener los recursos y el presupuesto entonces todas esas cosas van de la mano de de una transformación que necesita la institución en algún ente mucho más riguroso que le permita aplicar sanciones eh a toda a todo el manejo el mal manejo que se le dé al recurso eh y que podamos ofrecerles a nuestros clientes un servicio de calidad y un servicio continuo que que básicamente es lo que si lo pudiera resumir eh las dos grandes voces que se pedía era continuidad y calidad eh en el servicio de agua potable muy bien eh gracias ingeniera es cierto yo creo que el ejercicio sirve también para que las instituciones que irónicamente no empezamos con la parte ciudadana en Darien y terminamos con las dos instituciones que regentan el tema del agua entonces han tenido acceso a lo que la gente dice a través de sus aportes en Ágora y eso pues como usted lo acaba de resumir en el tema de del acceso al agua y el tema de la calidad del agua es lo que la gente demanda más pues hay muchos otros problemas pero si es cierto eso es y es bueno que las instituciones también sepan cómo está el termómetro ciudadano sobre el servicio que ofrecen entonces creo que el ejercicio es bueno yo creo que los aportes que se desarrollaron como alternativa de solución siento yo que van a tener una acogida especial porque el tema de agua es un tema de prioridad nosotros de hecho en uno de los de las conclusiones hemos incorporado una que habla sobre elevar a políticas de estado el tema del agua porque por su importancia entonces yo creo que de ahí viene todo lo demás me parece muy bien ingeniero Cerrut nos escucha bien sí le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta para que se salga y eso le voy a hacer una pregunta para que usted desarrolle entonces su comentario queríamos saber de parte suya que representa en este caso al al ministerio de salud y las poblaciones más que todo de áreas rurales cuál es su lectura final de la experiencia que tuvo dentro del pacto bicentenario sobre la mecánica que se dio sobre todos los avances que se lograron su experiencia general del proyecto por favor adelante ingeniero bueno realmente la experiencia fue muy enriquecedora porque se tuvo la oportunidad de leer aspectos que requerimos que existan registros ¿no? registros y que no sea solamente percepción nuestra sino que se necesita la evidencia y la evidencia fueron los mensajes que emitieron los ciudadanos a través de la plataforma ¿no? sin embargo para futuras experiencias yo hubiera preferido que existiera que existiera un sitio pero también comprendo por qué no existe un sitio que orientara un poco ¿no? para que las personas escucharan primero y pudieran hacer un planteamiento un poco más este consolo con la realidad a veces o de repente no supieron expresar expresar las cosas que realmente querían manifestar por desconocimiento técnico desconocimiento de cómo describir su problema ¿sí? que de repente hubiera habido algo que les explicara ciertas cosas para que ellos escucharan primero analizaran evaluaran entonces hicieran su planteamiento del problema de su aporte o de lo que pero también reconozco que a veces y eso también por lo menos yo tengo conocimiento que es la la como la postura del PNUD del programa de Naciones Unidas es no decir nada y que la gente diga lo que siente y piensa con conocimiento o sin conocimiento de las cosas pero que exprese libremente porque si uno le da ese tipo de información previa entonces dirán que lo está manipulando lo está coaccionando entonces también reconozco eso pero creo que la experiencia fue muy válida fue muy interesante era palpable nosotros que estamos en el sector laburando tenemos conocimiento de esas situaciones verdad pero requerimos como le decía de la evidencia de la insatisfacción de la insatisfacción más allá de la percepción nuestra de los técnicos entonces este creo que que los aportes que se han expresado acá también por parte del equipo que estuvo trabajando durante este mes y medio también trata de dar respuesta a esa inquietud de esas quejas y todo pero el resultado es un tema de voluntades así es por eso que yo decía tú puedes crear como dice la gente no todo mundo quiere ser como la autoridad del canal de panamá sí pero pero nosotros todas las instituciones tienen el soporte legal para hacerlo pero es una cuestión de voluntades en el canal de panamá no trabajan mejores funcionarios que nosotros estoy de acuerdo en cada institución hay personal valioso pero son el es como el tema humano el tema humano no de leyes no de institucional es humano es humano ya muchas veces la gente cuando uno era había una frase que decíamos de que hay personas que 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 para poder jugar tienen que tener la manilla el bate la bola de poling no si no tienen manilla no quieren jugar si no son doce once no quieren jugar pero tú cuando tú quieres jugar tú juegas con lo que tienes y juegas y juegas bien ya entonces habla de un supraministerio cuando tenemos leyes que cumplir y que no la hemos cumplido si ahora bien de los acuerdos que nosotros pactamos aquí usted considera que los acuerdos que nosotros desarrollamos orientados hacia el área que usted atiende que son las comunidades menores a 1500 especialmente en áreas rurales y comarcales usted cree que esos acuerdos satisfacen las necesidades y podrán lograr cerrar en el futuro sí 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 exacto exacto creo que el fortalecimiento de las áreas que nosotros indicábamos de la asignación de los recursos oportunamente del tema del urbanismo que es necesario ¿no? en Panamá desde hace unos 10 años aportó a ser primer mundo entonces el primer mundo requiere ¿no? jugar en las ligas mayores ¿no? no es para una cosa soy poli y para otra soy ligas mayores ¿no? si somos ligas mayores somos ligas mayores en todo y eso involucra toma decisión institucionalidad gobernabilidad el gran problema es el tema de gobernabilidad del sector sí y la voluntad política exacto sí hay una mezcla de cosas ahí que yo siento que al ir evolucionando pues vamos mejorando hay instituciones que merecen ser atendidas a veces es ingrato el esfuerzo que se hace y es ingrato la respuesta de la ciudadanía porque creen que no están haciendo pero es que están haciendo de todo con lo que tienen como usted lo menciona y el tema del agua es un tema fundamental yo creo que va a generar todavía mucho más interés en los próximos años si estas propuestas que nosotros hemos desarrollado durante estos meses llegan a tener la cabida que nosotros esperamos y puedan ser tomadas en cuenta para la incorporación de nuevas políticas de Estado yo creo que vamos a tener pues mejores instituciones mejor servicio para la gente una de las cosas con que nosotros arrancamos el proyecto ustedes no estaban como comisionados todavía y es que la gente decía desde 1980 y tanto nos están prometiendo agua en Darien y llevamos 40 años esperando eso y nada ocurre seguimos esperando 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 y cada vez la población va creciendo 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 quizás en manera desordenada en los lugares como hablamos nosotros ya le explicaba diga ingeniero ingeniero se fue bueno este Amelia quieres hacer tu cierre y después Renan también para que los comisionados los conozcan y luego entonces hago el cierre final pues si les parece bien sí muchas gracias mis excusas por mi tema de la cámara que ha sido una constante durante todo esto por el efecto de que tengo tres personas con tres computadoras diferentes trabajando estudiando y eso me ha complicado a mí el poder tener y poner de la señal lo mejor posible para eso entonces pues es una debilidad realmente yo considero que uno debe estar viéndose todo el tiempo cuando está trabajando en este tipo de plataformas así que mis excusas realmente pues yo agradezco mucho a la ingeniera Natasha mucho al ingeniero Cerrut al ingeniero Vargas realmente ellos fueron los que lograron que los que al estar aquí nos dejaron nos permitieron trabajar y que lograra salir todos estos acuerdos tan valiosos honestamente yo considero que dentro de todas las mesas temáticas que tenemos nosotros en este proyecto para mí definitivamente la del agua es la más importante mi opinión muy personal porque es una realidad que el no disponer de ese líquido afecta de forma tan significativa todo lo que es una región tanto en salud en desarrollo en higiene en felicidad de la gente o tener una mejor calidad de vida con algo tan elemental a veces uno que vive en la ciudad abre el gripo y quita el agua el agua sale clara no te sale con bichitos no te sale turbia no te estás tomando una lombriz no te estás comiendo nada en el peor de los escenarios algunas veces por algunas reparaciones cuando retorna el agua se encuentra que te llega y que un poquito de chocolate y después está clara y no pasó nada entonces uno no aprecia a veces en la real medida este asunto yo siento que dentro de todo este proyecto la brecha más grande la tiene nuestra región la brecha más grande porque es como de la noche al día la diferencia entre los que vivimos aquí y los que viven en esas regiones es su diario vivir y que no pueden desarrollar porque no tienen buenas escuelas no tienen buenos caminos o sea todo es un círculo vicioso y es muy triste el ver cómo pasan años y años y años y esto ni crece ni mejora y es muy muy lamentable que todavía personas vivan como se vive allá yo me siento muy comprometida con esto al principio no me gustaba mucho el tema de la mesa de oriente y después me di cuenta de lo importante que es la mesa de oriente porque esta es la región más sensible de todo el país que no permite a Panamá estar en una mejor posición dentro de países en vías de desarrollo porque es tan marcada la diferencia entre ellos y el resto que no es posible que podamos mejorar entonces es muy triste lamentable y también es cierto que la necesidad hace que eso tenga su prioridad lo demás también es el tema de las entidades lamentable que el IDAN no haga una campaña de comunicación más directa con la población porque muchas de las cosas que crean los problemas lo he venido a saber yo aquí hablando con el ingeniero hablando con la ingeniera Tacha de lo que pasa en la institución y por qué se hace esto o aquello hay gente que no relaciona agua con el ministerio de salud como responsables de lo que implica llevar agua buena todo el mundo piensa que es el IDAN muy poca yo estaba muy ignorante a que el alcance que el ministerio de salud tenía en cuanto a la responsabilidad del agua en estas regiones siempre pensé en lo mismo que las grandes mayorías que es IDAN entonces me parece que lo primero que tiene que hacer esta institución es mejorar su comunicación hacia la comunidad y el país la gente tiene que saber qué es lo que hay ahí la gente tiene que saber de qué carece la gente tiene que saber por qué un problema no es culpa del IDAN por qué un problema es de una constructora hay cosas que no te das cuenta hasta después que te enteras no, es que ellos se pegaron allá y eso no lo sabe todo el mundo lo saben muy pocos entonces tienen un problema muy grande de falta de comunicación hacia la comunidad y el país y es lo primero que hace que estén tan mal vistos otra de las cosas es sí podremos llegar al ministerio podremos conseguir eso porque eso me parece que es algo inminente sin embargo si no trabajan transparencia si no tienen divulgación de lo que hacen con los dineros de dónde se van todos los fondos que se les vaya a dar en qué tiempo notifican a las comunidades a las provincias y eso se hace se divulga lo mismo que nada estaremos en el mismo punto de que nadie sabe qué hacen con las platas tan elemental como ahora nadie sabe qué pasó con la plata que tanta plata que llegó y esa misma esa misma tónica es la que van a tener las demás las demás instituciones así sea que llegue al ministerio o no entonces hay un tema de transparencia donde la voluntad política como tú decías juega un papel muy muy importante en lo que se puede lograr para crecer como país un país mientras más transparente es más desarrollado es entonces pues definitivamente hay mucho trabajo que hacer adicionar a lo que esto nos estaba diciendo a gritos porque no hay agua ya sabemos lo que pasa en Darien ya sabemos lo que pasa en las comarcas entonces ha sido muy lindo trabajar con personas tan conocedoras que me han abierto los ojos y me han educado en estos puntos a mí me ha gustado mucho el tiempo que se dedicó a que nosotros entendiéramos porque estas personas son las que nos pudieran hacer entender qué es lo que pasa y cómo se trabaja entonces me siento muy satisfecha muy satisfecha del trabajo que hicimos pienso que es muy claro y que impacta a toda la en el país lo que se va a hacer en esta región es lo mismo que se debe hacer en las otras regiones un poco más pequeñas en las otras provincias porque tienen la misma problemática pero a menor escala entonces lo que soluciona aquí va a solucionar a todos entonces importantísimo muy muy valioso estas personas tan conocidas yo me siento muy orgullosa de haber participado aquí trabajar contigo trabajar con Reynal muy responsable creo que el trabajo se dio se dio de forma muy profesional muy fuente y bueno el mayor de los éxitos a este proyecto esperando que realmente lo que estamos viendo aquí lo veamos en tres años dos años no en 20 ni en 30 aún no lo veamos nosotros a ver si lo va a ver alguien allá nosotros no o sea es un tema de hacer ya se sabe qué ahora hay que hacerlo entonces pues bien muy muy contenta la verdad que sí muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por todas las buenas cosas que aprendimos aquí y que se trabaje por la divulgación hay que hacer un fuerte trabajo de divulgación para que la gente sepa qué hacen con qué cuentan de qué carecen y lo que necesitan así es gracias Amelia yo quiero agregar algo es válido lo que el ingeniero se manifestó pero también quiero decirle que este es un proyecto inédito se harán ajustes para el próximo proyecto la metodología que se utilizó puede variar y puede mejorar quizás la plataforma no fue lo suficientemente flexible para para poder enrumbar cada cada aporte por eso nosotros tuvimos una cantidad importante de aportes que quizás divagaban o que se iban a otro tópico a otra área cuando estábamos en agua y teníamos que desestimarlos por eso los leíamos igual pero si no lo podemos considerar en las categorías porque no cumplía quizás esas cosas pueden ir mejorando la virtualidad es un reto es todo un reto para no solamente para ustedes para nosotros también no hay no hay ese contacto directo donde podamos quizás desarrollar mejor las ideas mirarnos las caras conversar tener esa cercanía que teníamos antes y que ahora pues no nos obliga estar de esta manera sin embargo pues nosotros nos sentimos muy agradecidos con todo el tiempo que ustedes siendo funcionarios públicos y con todas sus responsabilidades haber hecho un espacio en sus agendas para aportar su conocimiento al pacto bicentenario yo creo que se va a ver reflejado en todo lo que se dio en todos los acuerdos ese granito que ustedes pusieron en cada una de las propuestas de solución que ya están en firme y que espero sean consideradas estoy seguro que sí en los documentos resultantes para el mes de noviembre le quiero dar la palabra ahora a una persona que parece un fantasma porque nunca habla pero está ahí él no nos acompaña a todos las dos sesiones nos acompaña solamente los viernes es un joven estudiante que se encarga de manejar el entorno virtual en el que nos encontramos él hace las proyecciones manda los chats estuvo manipulando también en parte los correos en algún momento estuvo viendo algunas redacciones de documentos incluso dio la milla extra hacía hasta cosas que no le correspondían pero siempre ha sido una persona y quiero reconocerlo muy responsable muy entregada a lo que hace y quiero darle la palabra en este momento al joven Renan Mariscal que es nuestro administrador de entornos virtuales que ustedes no ven pero que aquí está adelante Renan si ya muestro la cara si para los que no me conocen yo soy Renan Mariscal el administrador de entornos virtuales para esta mesa y otra mesa también en la temática de agua si esta experiencia ha sido una una experiencia bastante interesante de esta experiencia he logrado sacar bastante he conocido tanto sobre las problemáticas que nuestro país afronta más que todo la necesidad de que nos reunamos como 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 un solo equipo y busquemos soluciones a estos problemas le agradezco a todos al señor Giovanni al señor Amelia por su apoyo y su paciencia conmigo y también a ustedes los comisionados por haberse haber dado su tiempo para participar en esta en este proyecto le agradezco le agradezco mucho gracias Renan muchas gracias ingeniero Cerrut antes de que yo haga el cierre ya yo sé que usted se desconectó cuando estaba hablando sin embargo le voy a ceder la palabra por si tiene un comentario adicional antes de cerrar adelante bueno este si me tuve que conectar con mi teléfono no quería no quería que se cerrara la mesa sin poder me despedir claro adelante adelante bueno este si realmente este agradecerle a Natacha verdad también su participación a ustedes que han estado coordinando estas reuniones de forma muy proactiva agradecerle este también por la paciencia a veces que no podía yo conectarme o que tenía otras responsabilidades este realmente ha sido una oportunidad ¿no? para 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 presentar este los escenarios que nosotros hemos vivido y que hemos tenido la oportunidad de del trabajo en las áreas rurales que hemos vivido las necesidades de las comunidades este transmitirle esa esa experiencia a veces un poco este un poco crítica ¿no? un poco un poco crítica pero este tratando de enriquecerlos a ustedes con esa experiencia ese conocimiento que uno tiene sobre sobre el tema ¿no? así que este les agradezco y espero que en algún momento podamos compartir y para adelante porque este tema del agua y del saneamiento realmente es un tema este muy de todas las expectativas que se tienen pues es muy muy interesante les agradezco a todos ustedes por estas jornadas de trabajo y espero que en la siguiente fase tengamos la oportunidad de conocernos personalmente y de compartir gracias seguro que sí ya veo la cara de la ingeniera Natasha el día que voy a Lidán ya sé quién es y ahora sí este bueno a ver el grupo de WhatsApp va a quedar abierto hasta el día martes como les mencioné el día martes es en teoría la última fecha nuestra sin embargo nosotros no tenemos confirmación que la sesión del día martes se va a dar pero la dejo ahí hasta que el lunes incluso el martes en la mañana me indiquen si hay un vínculo creado para alguna reunión entonces lo haremos y me dirán de qué se trata ya no tenemos información que manejar así que puede ser algo protocolar quizás si no se da entonces el día martes vía WhatsApp yo les informo a ustedes entonces la finalización y ya entonces yo cierro el grupo de WhatsApp sin embargo los contactos quedan abiertos para cualquier consulta o comentario o invitación a almorzar aquí estoy disponible mentira estamos disponibles para cualquier consulta con mucho gusto por favor le hacen llegar mis saludos al ingeniero Roberti que no pude estar presente sé que van a estar en la mesa nacional de agua y además de ustedes pues han estado en algunos momentos otros comisionados yo pienso que la importancia de los temas de agua fueron muy bien manejados por ustedes y tuvimos la buena estrella que son ustedes profesionales en el área quienes terminaron las fases con nosotros los otros comisionados no eran especialistas en agua solamente había uno que era de la provincia de Darien que inició con nosotros que tenía conocimiento de la región de Darien y conocimiento en temas de agua pero no era especialista en temas de agua pero sí nos ayudó mucho hemos tenido pues intermitentemente la presencia de algunos otros comisionados pero han sido ustedes quienes le pusieron la cerecita al pastel y lograron pues desarrollar los acuerdos finales que nosotros estamos entregando ya validados por ustedes y la verdad que muy sorprendido por el nivel profesional y técnico que en pocas palabras condensa muy bien lo que se quiere lo que cuál es la visión de la mesa sobre la institución sobre el problema del agua y sobre las regiones que se atienden en ambos ministerios que ustedes de los cuales ustedes son parte así que estoy muy agradecido con ustedes por la disposición la paciencia porque sé que hay trabajo un tanto tedioso también lastimosamente pues no contamos con un número mayor de comisionados quizás eso hubiese facilitado mucho las cosas sin embargo pues logramos la meta y eso la verdad que me sentó muy muy contento y satisfecho muy agradecido también con el equipo de trabajo con el que me tocó también llevar adelante estas sesiones Amelia y Renan la verdad que muy bien a los dos muchas gracias por su entrega por su disposición lamento los momentos quizás los momentos malos de tensión o de estrés que siempre hay cuando hay una organización de trabajo pero al final los resultados salieron y salieron muy bien y estoy muy muy contento y agradecido con eso entonces nada lastimosamente estamos virtual si no nos invitaba un ceviche ya hoy es viernes así que para la próxima gracias que tengan una feliz tarde y damos por finalizada la mesa del agua por el día de hoy hasta pronto hasta luego que tengan feliz fin de semana hasta pronto y estamos a la orden siempre gracias siempre tardemos a la orden tienen mi contacto igual y cualquier cosa me pueden escribir gracias hasta luego gracias